Antofagasta, Antofagasta, Antofagasta. Ahí estamos, en el norte de nuestro país, se juega a partir de las 4 de la tarde del día sábado, será transmisión de ADN desde las 2 de la tarde. Estamos en Antofagasta con Alberto López, con un importante entrevistado a esta hora viviendo la Antofagasta Colo-Colo, que se juega mañana, trovador. ¿Cómo te va Víctor Cruz? Qué gusto de saludarte, ¿cómo les va tenores? Estamos acá, justamente, en los preparativos ya del CDA del Club de Deportes Antofagasta, de cara a este partido frente a Colo-Colo. Y tiene la gentileza, el técnico del cuadro de los Pumas, José Cantillana, de dialogar con nosotros. ¿Cómo le va, profesor? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes, ADN Deporte, lo saludan. Bueno, saludos a usted, muchas gracias. Bueno, preguntarle primero, digamos, cómo está el plantel, cómo está el equipo. Bien, bien, el equipo bien, porque hemos trabajado una semana tranquila, en cuanto a saber que para nosotros es complejo la situación de los campos de entrenamiento, pero hoy hemos tenido la posibilidad de entrenar en la cancha, que no lo habíamos hecho en ninguna otra ocasión. Vamos a jugar mañana en este estadio, así que, de ese punto de vista, tranquilo por todo lo que hicimos, recuperando también a algunos jugadores, sabiendo que va a ser un compromiso muy complejo, muy difícil, ante un rival tan grande como es Colo-Colo. También está la amenaza de la zona de descenso, ¿ustedes necesitan imperiosamente también sumar de a tres? Seguro, seguro. Es una situación que ha sido difícil para nosotros el poder sumar esa cantidad de puntos en calidad local, no lo hemos hecho, los dos partidos que hemos ido a jugar en Mejillones lo hemos perdido, no hemos tenido esa capacidad suficiente como para poder sumar también en esa condición, algo que sí hemos hecho en calidad de visitante, en donde hemos sumado casi el 100% de los puntos, así que, esperar de que se pueda dar ante este rival el tema de mañana, que estemos concentrados, aplicados para poder sacar este resultado adelante. Estamos conversando con José Cantillán, el técnico de Dantofagasta. ¿Cómo se neutraliza el fútbol de Colo-Colo? ¿Cómo se va a plantear este partido? A ver, sabiendo que Colo-Colo es un equipo que tiene mucho volumen de ataque, sabiendo que Colo-Colo tiene, si no aparece en un momento determinado, el juego colectivo aparece en sus individualidades, que de una u otra manera pueden definir o marcar la diferencia en un partido. Yo creo que va a pasar todo por la concentración, va a pasar todo porque esa aplicación de la lectura que nosotros tenemos en cuanto al juego que utiliza Colo-Colo, lo podamos llevar a la perfección. Más o menos llevado, como lo hicimos contra la Universidad de Chile, donde sabíamos que también iba a ser un partido con mucho volumen de ataque de parte del rival. Y yo creo que no va a ser la excepción, por el juego que tiene Colo-Colo, por un equipo que utiliza mucho las bandas, por mucho intercambio posicional que hace cuando va por izquierda flores poseyur, por derecha fierro delgado, por el medio el mismo paredes con el chupete. Así que yo creo que pasa más que nada por un tema de concentración, concentración, aplicación para que esa situación en el juego ofensivo de Colo-Colo no marque diferencia. Y también saber que en un momento determinado nosotros vamos a tener los espacios suficientes para utilizar rápido esa contra. José, usted hablaba de la Universidad de Chile, de hecho le ganaron a la Universidad de Chile. Quizás la gran deuda que tienen ustedes es conseguir puntos en condición de local. También incide que van a jugar por primera vez acá en el estadio también en este semestre. Seguro, seguro. No tengo nada que decir contra la gente de Mejillones, contra su alcalde, con sus concejales también, que no abrieron la puerta de Mejillones. Pero es difícil jugar en Mejillones, un pato sintético, una cancha donde corre mucho, pero mucho viento. Pero saber que mañana va a ser una situación distinta jugando acá en nuestro estadio. Y ojalá, ojalá que nos sintamos cómodos, ojalá que podamos llevar al juego lo que hemos trabajado durante la semana, donde la clave va a estar en la concentración, la clave va a estar en la aplicación que podamos tener en cuanto a situaciones puntuales dentro del juego para tratar de una u otra manera marcar esa diferencia. Muchísimas gracias, José. No, gracias a ti. Bueno, ahí está la caballerosidad, la buena disposición del entrenador de Antofagasta, José Cantillana. Estamos acá con un gran amigo, bueno, que nos va a guiar acá en Antofagasta, David, amigo de la banda. ¿Dónde vamos a ir a almorzar ahora? Y mira, te voy a llevar a comer al puerto de Coloso. ¿Coloso? Coloso. Ah, me había asustado. Ya, unos ricos pescaditos, puede ser un salmón, o puede ser un congrio con una ensaladita. Extraordinario, gracias, David. Yo te invito. Eso. Y si vienen los de la banda también. Eso, ahí están, están listos. Tantos invitados, que les vaya bien. Abrazo de gol, muchachos, desde acá, desde Antofagasta. Chau, tenores.